A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla, Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 10 de octubre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias FEMERCADO, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en estos informes técnicos diarios y antes de que comencemos les recordamos que estén visitando constantemente su plataforma informativa, allí van a poder encontrar todas las noticias e informes que diariamente están impactando a los mercados. Comenzamos nuestro informe para este marco de tiempo diario con el índice MSCI ColdCap que estaría elaborando velas tipo Doji y sigue conservando como soporte técnico los 1.300 puntos, un nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo. En cuanto a su resistencia permanece ajustada a los 1.340 puntos. El índice se mantiene en niveles inferiores a su media móvil de 200 días. En este periodo de tiempo conservó movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria que conserva como zona de soporte niveles de 35.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia se mantiene en los 38.000 pesos. En este marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá con una fuerte volatilidad en esta última jornada mantiene su soporte ajustado a los 27.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes y que se ajusta a su línea de tendencia en este marco de tiempo y se conserva como resistencia a niveles de 29.000 pesos. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de BHI que conserva su resistencia ubicada en niveles de 305 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, que incluso presenta una correlación positiva con su marco semanal. En cuanto a su soporte para este periodo se mantiene en los 290 pesos. La acción estaría tratando de estructurar una formación triangular ascendente, pero para que esta formación técnica tome relevancia debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. En la medida de lo posible con un incremento en su volumen de transacciones. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Celsia que vuelve a ajustarse a su resistencia técnica ubicada en los 4.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 3.800 pesos, ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. Por su parte, la acción de Cementos Argos Ordinaria que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior y mantiene como soporte técnico los 7.200 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo se mantiene en niveles de 7.800 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Canacol que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. Su soporte se mantiene en niveles de 10.000 pesos y una resistencia cercana a los 11.700 pesos. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de CropiColombiana Ordinaria con un importante incremento en el volumen de transacciones. Se establece una zona de soporte en este periodo nuevamente ubicada en los 12.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a niveles de 13.000 pesos. Algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. En su periodo diario se mantiene un desplazamiento lateral. La acción de CropiCol con un soporte en este periodo ubicado en niveles de 1.800 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y se mantiene como resistencia a los 1.960 pesos, ya ajustaba su EMA de 40 días. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, que mantiene como soporte técnico diario niveles de 2.450 pesos, de presentarse la ruptura de este nivel técnico a la siguiente zona, estaría ubicada en niveles de 2.380 pesos, ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene en los 2.600 pesos. En su periodo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Éxito, que mantiene como resistencia a los 2.500 pesos, nivel que detallábamos en el último informe, y un soporte ubicado en los 2.250 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. Índice de Fuerza Relativa comienza a ubicarse en niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción del Grupo Bolívar, que se ajusta a su zona de soporte cercana a los 60.000 pesos, y conserva como resistencia técnica niveles de 67.700 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que conserva como resistencia a los 18.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte ubicado en los 17.300 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que mantiene su resistencia ubicada en los 30.000 pesos, ante el nivel de soporte técnico, ahora sería su resistencia más cercana, y un soporte que estaría demarcado en los 25.000 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de ISA, que establece una resistencia en este marco de tiempo ubicada en niveles de 17.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su soporte, estaría ubicado en los 16.500 pesos. En su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Mineros, con un soporte para este marco de tiempo diario ubicado en los 3.400 pesos, y una resistencia técnica cercana a niveles de 3.800 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción de PEI, que sigue conservando como zona de soporte los 67.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 70.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, incluso ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 430 pesos, y se conserva como soporte técnico los 408 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico diario ubicado en los 32.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia, permanece en niveles de 34.800 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, con una zona de soporte ubicada en los 11.000 pesos, nivel que resaltábamos en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 12.400 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra en este periodo. En su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, que mantiene su resistencia ubicada en los 19.500 pesos, y un soporte técnico cercano a los 18.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcorfi, que mantiene su soporte ajustado a los 11.400 pesos, ya muy cerca de su promedio móvil de 200 días, y continúa marcando como zona de resistencia los 12.500 pesos. En su marco de tiempo diario, permanece el movimiento alcista. La acción de Preferencia Grupo Sura, que vuelve a ubicarse en niveles inferiores a su promedio móvil de 200 días, su soporte en este marco de tiempo se mantiene en los 19.800 pesos, y una resistencia ajustada a los 21.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Promigas, que no presenta operaciones que marquen precio desde el día 7 de octubre, su soporte técnico permanece ajustado a los 7.200 pesos, y una resistencia cercana a los 7.800 pesos. Le recordamos que este último nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. Para este periodo de tiempo, conservo movimiento alcista. Y llegamos al final de nuestro informe técnico diario, con la acción de Terpeil, que conserva como zona de resistencia niveles de 10.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 9.400 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co. Gracias.